Sánchez desenfoca, quiere desenfocar el debate sobre el concierto catalán y parece ser que ofrecerá más dinero a cada varón del PP. Yo la verdad es que no lo entiendo, menos mal que tenemos por aquí a Fernando Sancho. Fernando, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal María José? Buenas noches. Hola Fernando, bienvenido. Yo estoy hecha un lío con esta noticia, no sé muy bien qué significa. ¿Qué significa? Bueno, Sánchez es un trilero, eso está claro, ¿no? Entonces lo que intenta es sobre todo dividir y que no haya una situación, porque la única manera en que puede ir conseguir diluyendo la oposición a esta barbaridad inconstitucional es el concierto catalán, que es un concierto que no cabe en la Constitución, no tiene amparo constitucional, como muy bien ha dicho la asociación, una vez más importante de inspectores de Hacienda, ¿verdad? Pues es la posibilidad de ir cogiendo uno por uno y decir, bueno, si no te quejas, pues yo a ti te daré esto, a ti lo otro. Porque si convocara una conferencia de presidentes con todos los y planteara las cosas de forma transparente y abiertamente, pues no tendría opciones de no encontrarse con un rechazo frontal de la práctica totalidad de las comunidades, ¿no? Entonces aquí esto responde sobre todo al perfil de Pedro Sánchez de auténtico tramposo, o sea, de auténtico trilero, ¿no? Él está vendiendo algo que ha comprometido con la Esquerra Republicana de forma absolutamente unilateral y que es un auténtico disparate, una aberración desde el punto de vista económico, porque rompe por completo lo que sería la solidaridad entre las comunidades y supone además algo que si todas las comunidades dicen, bueno, pues igual que en Cataluña nosotros queremos un trato similar, es inasumible para España, es algo que está totalmente fuera de lugar. Entonces él busca cómo, de alguna forma, dividir también a las comunidades, la mayor parte de las cuales están en manos del Partido Popular. Y bueno, ha tenido que salir al paso Isabel Díaz Ayuso para advertir a sus compañeros que no se dejen convencer por Sánchez, es decir, que no vayan a entrar al trapo... Vamos a escucharla, vamos a escucharla a la presidenta ahora, seguidamente. Pues eso, que no vayan a entrar al trapo de los planteamientos de esa flauta, ¿no? Del flautista o de los cantos de sirena, mejor dicho, ¿no? Pues como le podía pasar a Ulises, ¿no? Los cantos de sirena que en un momento dado el único objetivo pues era que pudieran llevarte el barco a aquellas zonas donde pudieran barrancar, aunque a ti te pareciera una auténtica maravilla. Pues no entrar en esos cantos de sirena de una persona que vive de eso, es decir, Sánchez no vive de su gestión, porque su gestión es un caos absoluto, vive simplemente de la trampa, de ser un trilero, de convencer ahora a uno, ahora a otro. Ahora cojo a Puigdemont, le convenzo que le voy a dar esto, luego no se lo daré, ni siquiera lo ha amnistiado y además tampoco lo ha hecho presidente por presidente, porque realmente, como le dijo Puigdemont, es que tú tampoco has ganado las elecciones, ¿no? Bueno, espero que Puigdemont al final sea el que lo tire, ¿no? Que en un momento daba una jugada inesperada, porque es la escuña de la misma madera que Sánchez y verdaderamente es el que más posibilidades tiene de sorprender a Sánchez en su tranquilidad, de que más o menos va a tener a todos convencidos y que de repente le vaya a dar la sorpresa. Espero, porque verdaderamente Sánchez tiene que salir cuanto antes de Moncloa, pero por mera supervivencia de España, ¿no? Cuanto antes, porque estamos viendo cómo, en teoría, las instituciones, desde la Jefatura del Estado hasta otras instituciones que constitucionalmente tienen facultades para oponerse a que la Constitución sea pisoteada desde el poder, pues están en una pasividad total. Parece que sean también colonizadas por Sánchez, que ya tiene… Mira, esta semana de una atacada, tres, el Consejo General del Poder Judicial, que todo esto que nos están contando de que es una persona que no le gusta a Sánchez, esto es una mentira, esto es una excusa de mal pagador por parte de quien le ha entregado el Consejo General del Poder Judicial a la izquierda, el Tribunal Supremo, y el Banco de España, que no se ha encomendado a nadie. Pero fíjate, a pesar de todo, nos encontramos con que todavía, a pesar de todo, había convencido al Partido Popular, supongo que había ido tellado, pero supongo que era Feijó, había convencido al Partido Popular para que le resolviera el caos enorme que tiene en Canarias por una política absolutamente irresponsable y temeraria en materia de inmigración, que no la ha pactado con el PP, que la ha hecho él porque le ha dado la gana con sus socios de gobierno. Y en lugar de llamar a Bildu, que tiene ayuntamientos importantes, ¿verdad? Bildu, por ejemplo, tiene una alcaldía que le dio el PSOE, como es la alcaldía de Pamplona. Pues fíjate tú si caben en Pamplona, María José, si caben inmigrantes irregulares de estos que hay en Canarias. Unos cuantos. Fernando, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por esa interesante reflexión. Y bueno, apostamos por esa salida de Sánchez de Moncloa, pero sinceramente ni con agua caliente. Fernando, un abrazo. Muchísimas gracias. Cuidemos, cuidemos. Gracias a vosotros.